Muy buenos días. Quiero felicitar y saludar a todos los trabajadores del mundo, a la clase trabajadora de Venezuela y especialmente a los trabajadores de nuestro Estado Lara y de manera especialísima a los trabajadores de nuestra gobernación. Gracias. Quiero desde aquí, hermanos trabajadores, reafirmar el compromiso que a través de ustedes tenemos con Venezuela. La clase trabajadora es garante hoy día del progreso necesario de nuestro país. Necesario también es que mantengamos la unidad de la clase trabajadora y no caigamos, queridos hermanos, en la tentación del gobierno de dividir a la clase trabajadora que tiene una gran responsabilidad en este momento político del país. ¡Unidad! 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 Por eso, desde aquí, queridos hermanos, asumo el compromiso como lo hemos venido haciendo con la clase trabajadora. Ustedes saben que nosotros hemos confrontado grandes dificultades, pero hemos salido adelante con nuestros trabajadores a pesar de los obstáculos. Yo pudiera mencionar, por ejemplo, casi 5.000 trabajadores de fundescolar que trabajaban en condiciones de indignidad y estos meses que pasó, le firmamos sus contratos a tiempo indeterminado como una conquista de la clase trabajadora en el Estado de Alara. Pudiéramos desde aquí ciertamente decirle al país que no hemos tenido nosotros complejo alguno para suscribir los contratos colectivos con los diferentes representantes de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales. Enchortamos desde el ala a que lo propio haga el gobierno nacional que tiene paralizados los contratos colectivos y los trabajadores de Venezuela. Desde aquí, queridos hermanos, le afirmo el compromiso con ustedes. Y quiero, por último, queridos hermanos venezolanos, condenar desde acá, desde el corazón de Venezuela, desde nuestro Estado de Alara, el acto bochornoso que expone de manera recurrente a nuestro país en el mundo. Eso que ocurrió en la Asamblea Nacional debe ser objeto del rechazo y la condena de cualquier ciudadano serio de nuestro país. No es posible que un espacio diseñado para el debate, para la diferencia, para las ideas, se haya convertido en estos últimos días en una gallera que deja muy mal parada a Venezuela en el mundo. Le decimos desde aquí al presidente, a Nicolás, que gobierne porque pareciera que manda hombros, y no él. En este sentido, queridos hermanos, es importante decirles lo siguiente. Nosotros tenemos que mantener el control y ser muy sabios en este momento porque no queremos que en Venezuela ocurran hechos de violencia como aquellos que vivimos nosotros por allá en la década de los 90. y le pedimos a la comunidad internacional, le pedimos también a las iglesias católicas, cristianas y las diferentes expresiones religiosas del país que atiendan el llamado de esta Venezuela que no quiere un baño de sangre en sus calles, que queremos paz, queremos reencuentro, reconciliación pero que igualmente reclamamos nuestro derecho, reclamamos la verdad con firmeza y reclamamos respeto para el pueblo venezolano. ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Que viva! ¡Que viva la señora! ¡Que viva!